Saludos amigos de EnvivoPR.com, soy Roberto Mercado Hijo y bueno, dentro de todo lo que hemos estado desarrollando básicamente aquí en EnvivoPR.com y es que vamos a estar haciendo y desarrollando entrevistas para que todos ustedes lo vean a través de Facebook, en Twitter y sin lugar a dudas pues sepan qué es lo que está aconteciendo precisamente durante estos días que para muchos es de tranquilidad pero la política no cansa, no descansa básicamente y yo creo que todo lo que podamos estar desarrollando durante estos días pues yo espero que les guste Tengo precisamente en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático Jaime Perelló que está aquí con nosotros, saludos representante Saludos a ti Roberto, a todo el pueblo de Puerto Rico y sobre todo desearles en esta Semana Santa mucha paz, mucho recogimiento espiritual y sobre todo en familia, es lo más importante ¿Usted qué hace en Semana Santa? Bueno pues mayormente yo utilizo Semana Santa para compartir plenamente con mis hijos, con mi esposa, con las amistades porque el trabajo legislativo pues nos aleja mucho del tiempo que uno quise dar a los hijos así que dedico a estar con ellos, compartir obviamente en las fechas más significativas o no como Viernes Santo y Domingo de Resurrección pues siempre dedicarle tiempo a recogimiento espiritual pero es momento de estar en familia Yo digo, es que yo pensaba que los políticos no iban a la iglesia, pero bueno Bueno pues este político va a la iglesia, claro que sí y le agradezco mucho a Dios todos los días las bendiciones que me da ¿Usted, ahora hablando en asuntos políticos, representante, piensa que hay una división dentro del Partido Popular Democrático por el asunto de quién será el candidato comisionado residente en Washington? Bueno, yo no sé si esto está a nivel de una división dentro del Partido Popular yo creo que el presidente del partido y candidato a la gobernación ha pedido un espacio para él escoger quién va a ser su compañero de papeleta a la comisaría de residencia lo que ha sido tradicional en el Partido Popular Democrático porque aunque esto es una figura que representa al pueblo de Puerto Rico en Washington en el Congreso es una persona que está toda la campaña mano a mano con el candidato a la gobernación y tiene que ser una figura que balancea la papeleta y eso es normal claro, dentro de eso pues ya el compañero Héctor Ferrer ha puesto su disposición de que puede ser que una de sus aspiraciones y la que más fuerza tiene es la comisaría residente a Washington Pero, ¿qué es lo que se supone que haga en este caso Alejandro García Padilla que es el candidato a la gobernación que tiene el Partido Popular en el caso en que la mayoría de los alcaldes están con Héctor Ferrer y da la impresión de que Alejandro García no quiera Héctor Ferrer Bueno, yo no sé la impresión que pueda tener la gente yo creo que Alejandro, dentro de ese análisis que él está tomando tiene mucha fuerza lo que piensa la base y el liderato del Partido Popular número uno número dos, lo que es la percepción del electorado más allá del Partido Popular Democrático que figura, ayuda al triunfo del Partido Popular y eso es un análisis pero Alejandro no lo ha descartado Alejandro incluso es su vicepresidente del Partido Popular no tuvo ningún contrincante para la vicepresidencia se reúnen constantemente para darle estrategia de campaña porque yo participo en una de esas reuniones es decir, yo lo que le puedo decir a la base del Partido Popular es que aquí no debe ocurrir ninguna división en este momento sobre candidaturas ninguna y que Alejandro cuando tome su decisión será la correcta para el partido para la base y para el triunfo del Partido Popular ¿Está llanito para que el Partido Popular gane en el 2012? Bueno, yo creo que el Partido Popular está haciendo el trabajo que tiene que hacer para convertirse en esa opción de triunfo en esa opción de esperanza del pueblo de Puerto Rico las próximas elecciones no se van a ganar por licor o sea, no es únicamente porque el pueblo puertorriqueño se sienta traicionado por el gobierno del PNP vea como el gobierno del PNP le mintió le puso impuestos, le votó empleados públicos le afectó la calidad de vida por la falta de desarrollo económico bueno, ha sido un desastre este gobierno del PNP pero adicional de votar en contra este gobierno que le mintió al país el Partido Popular Democrático debe ser una opción que la gente vea al Partido Popular con una opción real de triunfo y de enderezar a Puerto Rico y ese trabajo es un trabajo de todos y todos los días estamos trabajando para eso y en mi caso particular yo no me desenfoco en cuál es la línea de trabajo fuerte para convertir a nuestro partido en una opción para todos los puertorriqueños en las próximas elecciones oye, ¿a usted le gustaría ser presidente de la Cámara si ganan la mayoría? bueno, sobre esa pregunta yo lo que siempre he contestado que en este momento todos tenemos que ser candidatos al trabajo tenemos que garantizar que los 16 compañeros que aspiran a la reelección puedan revalidar esos escaños pero si está disponible si le gustaría ¿a quién no? ¿a quién no le marca un dulce? bueno, lo que pasa es que esto no es un asunto de qué te gusta, qué no te gusta esto es un asunto de hacer el trabajo para garantizar una mayoría legislativa y entonces luego haber logrado esta mayoría legislativa pues entonces sea esa mayoría quien escoja quien va a ser su líder de la Cámara ¿cuáles son las cualidades de un presidente de la Cámara? bueno, el primer lugar que trabaja primero una persona de consenso una persona que pueda unir diferentes visiones y pensamientos dentro de una delegación una persona que tenga el respeto del electorado que vean en esa persona una persona que puede trabajar para crear legislación para fiscalizar pero de manera ordenada y respetando siempre a los ponentes una persona que significa un cambio un cambio a lo que ha sido Jennifer González por los pasados cuatro años que ha sido más que una presidenta del cuerpo ha sido más una líder política una líder de barrio ocupando una presidencia opacando y enmantillando las buenas legislaciones porque solamente lo que tenga el color azul es lo bueno y que ha sido un señor de goma que ha aprobado toda la legislación que tanto daño le ha hecho al pueblo de Puerto Rico con una contestación sí o no una contestación sí o no usted tiene esas cualidades bueno yo creo que sí o no lo que pasa que eso es algo que no te puedo contestar yo yo lo que te puedo decir es que la base del Partido Popular y más que la base los puertorriqueños que día a día yo me encuentro con ellos se sienten satisfechos con el trabajo la seriedad que yo he hecho en mi labor legislativa en estos dos años y que estoy trabajando mano a mano con mis compañeros de delegación con los alcaldes y con los presidentes municipales para identificar esos otros compañeros de esos distritos que no hemos ganado y que necesitamos para una mayoría legislativa en eso está enfocado todo mi trabajo para darle a Puerto Rico y Alejandro García Padilla una cámara popular y ese trabajo yo no lo voy a a disminuir a únicamente una aspiración personal yo tengo una aspiración por Puerto Rico tengo una aspiración de dar una cámara popular y trabajar en equipos con mis compañeros y eso es lo que estoy haciendo todos los días representante muchas gracias por haber estado aquí en vivopr.com siempre a tus órdenes bien muchas gracias ese es el representante Jaime Perelló vamos a ver entonces qué es lo que podría estar trascendiendo en este proceso electoral o sea hasta la próxima chao gracias a todos los días